Águiló Pastrana. Muchas gracias por haber sido convocado a esta subcomisión. Y enhorabuena por el ánimo de acuerdo que la sustenta y por la receptividad y la cordialidad con que observo que se viene desarrollando en todos estos días previos. En primer lugar, como presidente de CEC tengo que decir que hablo aquí en nombre de una institución que viene trabajando por la enseñanza desde los primeros momentos de la transición política en este país y que, de hecho, el padre Martínez Fuertes, su fundador y primer presidente, tuvo un papel muy relevante en la redacción del artículo 27 de la Constitución, que fue quizá el primer gran pacto por la educación en este país y creo que un buen referente para el trabajo que aquí nos ocupa. CEC es una entidad que engloba entidades educativas de todo tipo en todo el territorio del Estado, escuelas grandes y pequeñas, urbanas y rurales, confesionales y laicas, cooperativas, escuelas infantiles, escuelas de formación profesional, de educación especial, en todo el territorio de muy diversos niveles educativos y situaciones socioeconómicas. Somos, por tanto, una organización extremadamente plural, con un profundo compromiso social y en nuestros centros buscamos al tiempo la equidad y la excelencia. Queremos ser el voz de un espectro grande de personas, instituciones muy implicadas en la educación y siempre insistimos en que no somos una institución que defiende los intereses de unas empresas educativas, sino que apuntamos mucho más alto. Buscamos lo mejor para la educación, porque en educación estamos convencidos que tiene que primar el interés general sobre el particular, puesto que hablamos de algo tan serio como educar a ocho millones de alumnos y alumnas que hay en las aulas de las escuelas de este país. Al decir esto, quiero también precisar que, en primer lugar, que deseamos, como el que más, una excelente enseñanza pública. Siempre lo hemos dicho, lo reitero hoy aquí, porque CC tiene un profundo aprecio por la escuela pública, porque tenemos un profundo aprecio por la pluralidad y queremos trabajar codo con codo con todos. Y la primera muestra de ese espíritu de acuerdo es no poner lo que no tiene por qué estar opuesto y queremos que mejore toda la enseñanza, tanto la pública como la concertada, como la privada, porque queremos una excelente escuela plural en todos los territorios y en todos los niveles. También nos gustaría que se centraran los debates sobre educación en las cuestiones esenciales, las cuestiones más significativas, de las que dependen las cosas importantes, como, por ejemplo, el fracaso escolar, el abandono temprano, el desempleo juvenil, la falta de equidad, el bajo nivel de idiomas, la falta de oportunidades para acceder a la excelencia, etc. Pienso que los índices de fracaso escolar y abandono temprano generan múltiples problemas sociales muy dolorosos y, desde luego, muy bien conocidos por quienes trabajamos en la enseñanza. Yo, en particular, puedo decir que he sido 11 años director de un centro de casi 2.000 alumnos en un distrito desfavorecido de Madrid y hablo de estas cuestiones, creo que con cierto conocimiento de causa, sobre los graves problemas sociales que generan los niveles de abandono que hay en nuestro país. El artículo 27 de nuestra Constitución, que siempre se invoca, como he dicho antes, como el primer gran pacto de Estado por la educación, habla con claridad de que la enseñanza tiene que ser plural. Y para que la enseñanza sea plural es obvio que necesita financiación pública porque, si no, solo sería plural para quienes pueden pagarla y eso sería contrario a la equidad. Y ahí está el anclaje constitucional del sistema de conciertos. Y el hecho de que, en estos 30 años, desde que en 1985 el presidente González diera lugar a la Ley Orgánica de Educación, a la LODE, pues ha habido de modo sostenido unos dos millones de alumnos escolarizados en la red concertada, en un ámbito de libre concurrencia, y pese a estar dotados de una financiación mucho menor, las familias están satisfechas con esa demanda, con esa oferta, como demuestra la demanda que hay. Tengo que añadir, como es natural, que la financiación, si fuera más próxima a los costes reales de la enseñanza, pues evitaría que esos centros concertados tengan, en muchos casos, que casi mendigar ayudas voluntarias a los padres. Pero antes quisiera ampliar el foco de lo que entendemos por pacto y lo que debe significar ese espíritu de acuerdo tan importante. Yo entiendo que pacto no es simplemente el álgebra de votos en el Congreso de los Diputados a la hora de votar una ley orgánica. Pienso que el espíritu de acuerdo del que hablamos tiene que estar en todos los niveles. Empezando, en primer lugar, por el clima de acuerdo entre la familia y la escuela, que puede mejorar mucho para trabajar en más sintonía. Luego, el clima de acuerdo y colaboración entre los profesores en un centro, para formar un equipo y superar los grandes desafíos que tiene planteada la educación. La colaboración entre escuelas, para que se transfiera conocimiento de unas a otras entre los territorios. Más acuerdo y colaboración entre sindicales y patronales y asociaciones de padres y de alumnos. Más colaboración entre las administraciones territoriales en los centros. Creo que debe haber un trabajo conjunto entre todos que permita que ese espíritu de acuerdo sea algo que cale por completo en la sociedad. Todos debemos poder mirar cara a cara a la gente y decirles que ponemos la educación en primer lugar, que llegamos a acuerdos porque queremos servir a los intereses de nuestra sociedad y que tenemos un papel importante para que las nuevas generaciones estén a la altura de los retos que hay en el horizonte. Queremos aportar nuestro apoyo a construir un gran pacto de Estado social y político por la educación y creo que necesitamos a todos y que creo que no tiene sentido discutir en quién es subsidiario de quién, sino que debemos centrar nuestro esfuerzo en estimular el trabajo de todos sin imponer modos que uniformizan y empobrecen el sistema educativo. Y esa cultura del acuerdo es imprescindible para que, en vez de culpabilizarse unos a otros, nos centremos todos en resolver los problemas que hay, centrarnos en la buena gestión de los recursos educativos disponibles. Y lo digo pensando tanto en el profesor en el aula como en los equipos directivos como en las administraciones educativas. Trabajar mejor, trabajar en equipo, buscar sinergias, no refugiarse en el victimismo para no mejorar. Pienso que poner la enseñanza pública a la concertada es un atavismo que solo se mantiene en muy pocos países occidentales. En estos últimos años yo he tenido personalmente la oportunidad de viajar a más de 25 países, he podido conocer bastante de cerca muy diversos sistemas educativos y tengo que decir que en pocos sitios hay un sesgo político e ideológico en la educación como el que parece haber ahora en España. Y habiendo tantos problemas, tan graves en la enseñanza, ¿por qué los debates se centran tantas veces en cuestiones colaterales y no son los verdaderos problemas reales que tiene la educación en este país? Y añadiría que en muchos países, en la mayoría de los países más avanzados de Occidente, la sociedad civil gestiona con toda normalidad gran parte del espacio público, mucho más que en España, donde a algunos les parece que solo el Estado puede gestionar honestamente lo público. Yo diría que, igual que la iniciativa privada gestiona el espacio político o el espacio sindical, por ejemplo, porque hay que recordar que los partidos políticos, gracias a Dios, no son públicos y los sindicatos tampoco son públicos, ¿no? Hace mucho que dejó de haber un partido único y un sindicato vertical. Los partidos son organizaciones privadas al servicio del espacio público y es así en el espacio político, en el sindical, en el de los medios de comunicación o en el de la cooperación internacional y, como es natural, también lo debe ser en la educación. De hecho, creo que, salvo Corea del Norte y algún otro país, en muy pocos países se les ocurre decir que debe haber una escuela única. Urge atraer talento a la educación, no hostigarlo, trabajar sin frentismos, sin querer excluir a nadie, sin legislar contra nadie, nadie sobra en la educación. Y nos preocupa, como decía, que surjan propuestas estatalizadoras que pretenden ahogar la enseñanza concertada para establecer poco a poco una escuela única, como si la escuela única fuera el paraíso de la igualdad de oportunidades. Porque la enseñanza concertada no existe para llegar a donde no llega la pública o porque sea más barata, sino para que todos puedan elegir escuela financiada dentro de una oferta plural. Y esto es una necesidad si se quiere que haya al tiempo equidad y pluralidad. En una sociedad democrática no cabe el sindicato único, ni el partido único, ni la prensa única, ni tampoco la escuela única. Y hay que evitar ese frentismo entre pública y concertada, porque son retóricas que contaminan el debate. Apostamos por una educación de calidad plural, accesible a todos, y apostamos por la equidad, por la igualdad de oportunidades, y por una buena educación sin apellidos, sea pública, privada o concertada. Y pienso, como han dicho otras personas que me han precedido aquí en uso de la palabra, que el mayor enemigo del pacto es el poco amor a la pluralidad, el deseo de legislar contra otros en vez de construir espacios de diversidad y de encuentro. El gran enemigo del acuerdo es la voluntad de combatir al otro, hacer ostentación de las diferencias, impedir que haya espacio para soluciones diferentes a las que a uno más le gustan. Eso sería como legislar dificultando la diversidad de partidos o sindicatos o favoreciendo a los que más a uno le gustan. Los partidos y los sindicatos reciben por ley dinero público según el número de representantes que otorgan su confianza a los ciudadanos. Y en educación debes acceder a algo parecido. Los centros deben recibir financiación en función de cuántas familias les otorgan su confianza eligiendo ese centro. Los marcos normativos generales no deben ser ideológicos, sino abiertos a todos. La Ley Orgánica de Partidos de 2002 o la Ley Orgánica de Libertad Sindical del 1985 así lo disponen. Y obviamente debe suceder lo mismo con las leyes de educación. La ley obliga a financiar a los partidos y sindicatos sin condicionar a su ideología o a que gusten más o menos a quien gobierna. Lo mismo debe suceder con la enseñanza para que sea realmente plural. Y la consecuencia inmediata de todo lo que acabo de decir es la necesidad de atender la demanda social para efectuar la planificación educativa de cada curso escolar. En cuanto al porcentaje de PIB dedicado a la enseñanza, deseamos, como es natural, que se incremente la financiación y pedimos que haya una versión de los recortes habidos, tanto la enseñanza pública como la concertada, en cuanto esto resulte posible. Somos partidarios de evaluar el trabajo de los profesores y de los centros. Eso no significa hacer ranking o clasificaciones de centros, ni considerar que todo se mide simplemente como resultados. Sin confundir calidad con resultados, porque sabemos que hay centros de gran calidad en distritos desfavorecidos que logran quizá peores resultados, pero logran socializar y sacar delante a personas en situaciones de vulnerabilidad. Estamos a favor de la evaluación porque debe haber una rendición de cuentas, del dinero público invertido y, sobre todo, de la responsabilidad que supone asumir la educación de personas. La evaluación sabemos que es fundamental para lograr avances significativos, pero debe ser una evaluación bien hecha, que ayude a cerrar las brechas sociales. Excelencia y equidad deben exigirse mutuamente, puesto que la equidad, precisamente, es hacer posible el acceso a la excelencia, a cada uno hacer posible rendir su propio talento. Y queremos evaluaciones que no estigmaticen a nadie, que no conduzcan a clasificaciones indiscriminadas, que sirvan para detectar quién necesita ayuda y para dársela. Estamos también a favor del MIR educativo, una propuesta en la que, por fortuna, bastantes partidos coinciden y que debe hacerse así con objeto de revalorizar la función docente. Deben mejorarse los procesos de selección, de formación y de evaluación de los profesores, de modo que se logre evitar elevar el prestigio social del profesor fundamental para hacer bien su trabajo. Vemos urgente también incrementar la financiación pública del tramo de cero a tres años, de modo que se facilite e impulse la maternidad, la natalidad, la conciliación, la formación temprana, todo ello dentro de un marco de pluralidad de oferta, pública por un lado y sostenida por fondos públicos, a la familia o a la escuela, por otro, y en proporciones similares a las que hay en el tramo de tres a seis años. Se ha hablado mucho desde diferentes partidos de que la financiación pública debería cubrir la enseñanza de cero a dieciocho años. Por nuestra parte, nos parece un avance muy propio de los tiempos en que vivimos. Hoy no es razonable pensar que los dieciséis años sean, de modo habitual, una edad apropiada para empezar a trabajar. Por eso es razonable que también la etapa de dieciséis o dieciocho años, sin ser propiamente obligatoria, sí esté financiada de modo generalizado. Defendemos que haya oferta de religión en la escuela, como sucede en casi todo el mundo occidental. Pensamos que pueden encontrarse soluciones al debate sobre si es o no evaluable, buscando nuevos espacios de acuerdo, por ejemplo, que fuera evaluable, como cualquier otra asignatura, pero no computable a efectos de becas o de promoción de curso. Somos favorables a la asignatura de religión, no en primer lugar porque hay unos acuerdos Iglesia-Estado que respetar, sino sobre todo porque es una enorme demanda social, en torno al 63% considerado en su conjunto, y son porcentajes que están en esos niveles desde hace décadas, cosa que no se puede obviar si se quiere contar con la voluntad popular. Queremos también que se impulse la formación profesional, flexibilizando los accesos e itinerarios, estimulando su crecimiento, su calidad, su conexión con la empresa y con las necesidades reales del mercado de trabajo. Queremos una FP dual, a medida que nuestro tejido empresarial lo pueda asumir, sabiendo adaptarse a cómo es nuestro país y nuestra cultura. Queremos también en la participación educativa en los centros. Hay una excelente experiencia del trabajo de los consejos escolares, tanto en los centros públicos como concertados. Creemos en la autonomía de los centros, que unida a la rendición de cuentas permite que se diseñen con flexibilidad y con responsabilidad las estrategias necesarias para superar los desafíos a los que se enfrentan. Nos parece que los currículos deben dejar un cierto margen de autonomía a los centros para poder hacer pequeñas modificaciones con las que puedan adaptarse a las necesidades propias de cada entorno específico. La red concertada está y ha estado siempre dispuesta a recibir a todos los alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales que lo deseen. De hecho, en los centros concertados hay un 25% del total del alumnado del país, pero en centros concertados de educación especial hay un porcentaje muy superior del 42% de los alumnos de educación especial de este país. La red concertada se ha manifestado dispuesta a estar aún más presente en el medio rural, en la educación especial, en las zonas donde haya más inmigrantes. Y tengo que decir que si hay unos puntos porcentuales menos de presencia de inmigrantes en la escuela concertada que en la escuela pública, es sobre todo porque en muchos lugares esas personas solo en la red pública tienen comedor gratuito, transporte gratuito, material gratuito o más desdobles y refuerzos. Si la red concertada contara con esas ayudas, bastantes más de esos alumnos optarían para un centro concertado que, desde luego, les acogería de muy buen grado. Nos parece que la apuesta por los idiomas debe ser mucho más decidida, considerando el retraso histórico de nuestro país en su aprendizaje. Todos los alumnos y alumnas deberían acabar la enseñanza obligatoria hablando correctamente inglés y con, al menos, un cierto conocimiento de una segunda lengua extranjera. También pensamos que debería establecerse un plan de igualdad en todos los centros educativos, con el que impulsar decididamente la lucha contra las desigualdades en todos los ámbitos. Por ejemplo, me resultó muy interesante ver el interés que ponen en Finlandia en todo lo relativo a la educación en el cuidado. Los chicos y chicas aprenden en las escuelas numerosas home skill, porque consideran importante que todos salgan de la escuela con conocimientos que aseguren su completa autonomía en la vida doméstica, que los alumnos aprendan de modo natural, desde pequeños, a cuidar sus cosas, su ropa, su alimentación, su casa, su vehículo, de la naturaleza, de otras personas, de todo, lo consideran decisivo para educar en el reparto de tareas del hogar, en la conciliación, etcétera, cuestiones realmente importantes para la igualdad. Es también preciso hacer una apuesta clara por incentivar la innovación en la escuela. La educación debe adaptarse al tiempo en que se vive, y por eso, desde CCE, seguimos con mucha atención en todas las innovaciones que se presentan en el panorama mundial de la enseñanza. No es buscar la innovación por la innovación. Se trata de no ser demasiado conservadores, de alentar a todos a abordar con audacia los grandes cambios que a lo largo de su vida van a vivir. Así, esa cultura del emprendimiento en el profesor, que busca a cada momento cómo mejorar su modo de trabajar, se trasladará a los alumnos, que serán más abiertos al cambio, a la mejora, al desarrollo, a adaptarse a los cambios que se avecinan, porque no hay que olvidar que la mayoría de los empleos de dentro de unas décadas ahora no existen, y viceversa, y es fundamental educar para esos cambios. En ese sentido, por ejemplo, pensamos que la tecnología ha venido para quedarse y que debe estar en el trabajo diario del aula para que la incorporen a su vida en un ámbito de trabajo, de cultura, de aprendizaje y de comunicación. Por último, diría que la sociedad está cansada de la ideologización del debate educativo, de los frentismos políticos. A muchos parece que importa más rebatir ideas de otros que buscar solución a los problemas. Pienso que las principales barreras contra el pacto provienen de intereses ajenos a la educación. Es preciso dejar en segundo plano los intereses particulares y centrarse con generosidad en lo que de verdad necesita la educación. Trabajar con los que piensan de modo diferente en algunas cosas y conseguir encontrarnos en las numerosas áreas comunes que tenemos porque nadie sobra en esta grande y noble tarea de educar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguiló. Como le han sobrado unos minutos de la primera intervención, tendrá más tiempo para dar respuestas. Vamos a comenzar las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Lórez. Muchas gracias, presidenta. He de confesar un cierto cansancio y que puede que mi intervención no esté a la altura del interés que ha tenido su intervención.